Tenemos compañía, no sé si será de apostar de los pronósticos del fútbol al Dr. Escaro. ¿Cómo está, Doc? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No, me reía porque está muy bueno esto. Está bueno, ¿eh? O sea, hace mucho al grupo, ¿no es cierto? Acá ella pedía un asado, porque claro. Ahora, si la incluyen a ella, la incluyen como dos. Claro, ya, ya. Como dos personas. Son dos, Ana Sofía y Nancy. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Doc, ¿y cómo ve esto del Mundial? Bueno, es salir, ¿no? También un poco de la rutina. Sí, sí, yo creo que es un alivio para muchas cosas. Le sirve a la gente. Muchos de los adultos mayores también están pendientes, son muy futboleros, la mayoría. Claro, ajá. Incluso he visto que hay muchas mujeres futboleras. Sí, sí, sí. También atenta a quien gana, a quien pierde. A mí me sorprendió mucho, pero bueno, es un poco por los... Uno siempre es medio prejuicioso, ¿no? Ajá. Que es un poco el tema que nos trae hoy, ¿no es cierto? La vejez no es una enfermedad. Este fue un informe que hicieron las Naciones Unidas antes de la pandemia, porque había problemas sobre los prejuicios. O sea, de golpe querían poner en algunos países, sobre todo de América Latina, que por tener ochenta años ya era un enfermo. Incluso para la obra social. Esto generó una reacción muy grande, ¿no es cierto? Las Naciones Unidas dicen que hay tres edades, la niñez, la adultez y la vejez. Y que en la vejez pueden hacer cualquier cosa los hijos. Claro. Los adultos mayores tienen derechos. No porque yo cumplí setenta, ya mi hijo me dice, bueno papá, vos no podés, ¿cómo vas a hacer? A ver, yo me hago cargo de estas cosas. Sí. A mí me gusta el título, doctor. La vejez no es una enfermedad. Creo que es un título fuerte. Porque muchas veces decimos, cumplimos setenta, cumplimos ochenta, ya pasan a ser la parte pasiva. Ya fuiste. Claro, ya no están activos. Y de hecho, ayer o anteayer leíamos un título en el tribuno de Salta, esta polémica Nancy, de si los mayores de setenta tienen que renovar el carnet. El carnet de conducir. Es que hay muchos que dicen, no, ya no pueden manejar. Y otros dirán, ¿qué? ¿Quién lo dice? ¿Por qué no? ¿Quién lo dice? Ah, la sociedad. La sociedad. Pasás los setenta y pasás al pasivo. Ya no podés manejar, ya no podés renovar el carnet, ya no podés hacer deporte. Bueno, y a esto es lo que iba yo con esto del fútbol, del mundial, de vivir las pasiones, de poder disfrutarlo como lo disfruta cualquier joven, cualquier adolescente o cualquier persona que es adepta a este deporte. Conozco varios adultos mayores que ya están preparando el televisor más grande. Para que vayan los hijos, los nietos. O los amigos. Los amigos para ver. O sea, un momento de juntarse. Se reunió, claro, exactamente. Eso es lo que necesitan los adultos mayores, que no los olviden. Con esto de la pandemia, se murieron de tristeza en Europa. Claro. Quedaron, quedaron solos. No los iban a ver porque los voy a contagiar. Mucho, como hablábamos hace rato, muchos de los adultos mayores de ochenta tienen miedo todavía. ¿Quién le puso el miedo? Se murieron las personas que tenían factores de riesgo con el COVID. No se murieron por la edad. Claro. Eso entendamos. Al contrario, algunos dos veces han tenido COVID y ahí están andando. O sea, en cambio hay jóvenes que se han muerto por la COVID. O sea, la edad no es solamente un factor de riesgo y nada más. Yo después puedo ir a jugar al fútbol, puedo viajar, puedo manejar. Pero en Europa, lo que vos decías del carnet de conducir, es totalmente discriminatorio. Bueno, ahora se ha armado una polémica, doctor, con esto, ¿no? Lo leíamos en el Tribunal Salta el otro día, pero acá también en Jujuy hay mucha gente, recuerdo que mandaba mensajes a la M con esta polémica, ¿no? Si tienen que renovar o no, y a nivel nacional pasa lo mismo, ¿no? De renovar o no a los setenta para arriba. Recordemos que a partir de los setenta ya no dura cinco años. ¿Por qué? Tiene un lapso más... ¿Por qué? Porque es discriminatorio. ¿Por qué es discriminatorio? Yo voy, me hago mi examen físico, hago el examen de conducción y paso como uno de treinta. Claro, ¿por qué no? ¿Me lo das por un año? ¿Por qué? Si a él le das por diez. Claro. En Europa no hay tiempo. En Europa vos cumplís setenta y tenés que hacer un trámite. Un trámite de salud, pero no tenés que tener la renovación del carnet. Es cierto que en Europa sale mucho más caro, tres veces más que acá tal vez, pero límite de edad. Vos haces una infracción y morís. Sí. Pero mientras tanto vos manejás en cualquier lado. Claro. No hay ningún tipo de problema con la edad, digamos. No hay tanto prejuicio, ni tanta discriminación. Por eso, las Naciones Unidas vuelven a llamar, la OMS vuelve a llamar, la OMS pide a los ministerios de salud de todos los estados que tengan políticas para atención de adultos mayores. Y a mí me ha pasado, y yo estaba en el programa de adultos mayores que se ha discontinuado, pero me ha pasado de estar hablando en los centros de jubilados, decirles, vayan, hagan la consulta, vaya que lo vea el médico. Y se para un dirigente y me dice, doctor, usted nos está retando. Pero yo voy al hospital Soria y busco, y no veo ningún consultorio para adultos mayores, consultorio para viejos, geriátrico. No veo. Está para pediatría, para ginecología, para oftalmología. Pero nosotros somos invisibles para la salud. Cuando los mayores gastos que tiene salud son en adultos mayores. Y otra cosa, doctor, hablamos que la vejez no es una enfermedad, pero lamentablemente nos han metido en la cabeza todos que llegamos o pasamos cierta edad y ya no servimos, que los mismos adultos mayores también lo toman como una enfermedad. La discriminación parte de los adultos mayores también. En los centros de jubilados ha sido un emergente cuando yo, en el grupo, se jubilaba. ¿Y qué hacemos? Y empezamos a deprimirnos, enfermarnos. No, vamos, ven y vamos al centro de jubilados, jugamos a las bochas, jugamos al truco. Esos centros de jubilados fueron la emergente para solucionar el problema que no estaba dando. Ni sociales, ni salvos. Sucede también muchas veces que hay muchas personas que se jubilan, pasan cierta edad y mueren de depresión, literalmente. Deprimidos. Claro. Se enferman más. Tal cual. Yo era sano, me jubilaron, no me prepararon para la jubilación. En Alemania, a vos te falta un año para jubilarte. O sea, ellos no hablan de jubilación, hablan de retiro por edad. Y te llaman y tenés que hacer un curso de preparación para la jubilación. ¿Qué es eso? ¿Cómo voy a preparar? Sí. ¿Qué vas a hacer cuando te jubiles? Ah, yo me voy a pescar. Sí, ya tenés la caña. ¿Ya con quién? ¿A dónde te vas a pescar? No es un propósito. Hay un acompañamiento, digamos. No hay un plan. Por eso ustedes van a escuchar decir siempre, y cada vez que salgan, van a decir, preparemos no para la jubilación. De chico te preguntaban, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y cuando sos grande te preguntan, ¿qué vas a hacer cuando seas viejo? No. ¿Por qué? Porque somos invisibles. Esto es terriblemente cierto. Las mujeres, que son las que más sobreviven, la expectativa de vida ya está llegando a los 79 años promedio. Los alemanes ya no quieren que la jubilación sea a los 65, están llevándolo a los 70, porque saben que primero, no hay recambio. Sí. Porque este problema del envejecimiento del planeta tiene un problema más serio todavía. No hay nacimientos. Claro. La natalidad baja en América Latina tres puntos en los últimos 20 años. Claro. Tres puntos. O sea, las mujeres, ver una embarazada es... Muchos países hacen fiesta. Le dan tres meses de vacaciones al marido. ¿Por qué? Porque hay falta de natalidad. La natalidad ha bajado. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo... Mucha gente viene jubilada, te da el espacio al que viene. ¿Cuántos vienen? Uno. Claro. Y mal preparado. Yo teniendo esta persona, como decían los alemanes, yo no lo jubilo a este técnico. Tiene 40 años en la empresa, lo pongo a que dé clase a los nuevos. Claro. Que me diga qué fallas tiene la empresa, porque el tipo con 40 años... Conoce. Conoce todos los secretos. La edad tiene otra virtud. La experiencia. Claro, exactamente. La sabiduría. Que muchas veces no la aprovechamos, doctor. Y doctora, hablamos de esta preparación, pero ¿qué pasa si no nos hemos preparado? Y si nos vemos, quizás hay adultos mayores que están viendo y dicen, sí, la verdad que no me estoy sintiendo bien, estoy triste, estoy bajoneado, bajoneada. ¿Se puede salir? ¿Cómo tienen que empezar a salir, a buscar algún propósito? Sí, el mensaje es por dos lados. Familiares jóvenes, ayúdenlo y encarrilen el tema. Yo no sé qué hacer. Bueno, ¿qué hacen mis amigos? Me voy al grupo, me voy al club, me voy a hacer gimnasia acá. Hay varios lugares que dan gimnasia para adultos mayores. Sí, pero no, hay que empezar, porque la actividad física tiene que ver con la salud. Por eso, todos, después de los 30, tienen que tener una actividad física estable para tener una calidad de vida cuando sean adultos mayores. Entonces, tengo que empezar a pensar en mi salud. Ah, no, pero yo me duelen los huesos. Bueno, hagamos el tratamiento, pero vas a ver que con la actividad física reglada y de a poco se te van los dolores. Entonces, todo esto es, ¿qué consejos tienen todos los adultos mayores que en este momento no saben qué hacer? Que han quedado con miedo de la pandemia. Salgan, no tengan miedo, ya no anda, ya están vacunados, pónganse todas las vacunas, ya viene otra dosis más. Sí, el quinto, el tercer refuerzo, el quinta vacuna. El quinto elemento. Viene la quinta dosis, que es maldicha, pero bueno, viene la quinta dosis de vacuna. O sea, ya lo hemos manejado. Va a haber gente como la gripe, pero no nos olvidemos de la gripe, que nadie se ha puesto como otros años la antigripal. Cuando debe ser, ¿eh? Claro. En mayo ya tengo que estar vacunado, antigripal, la antineumocóxica, las dos dosis. Tengo que tenerla, después de 7 a 10 años me pondré otra dosis de nuevo. Están cambiando las vacunas también. Esto del COVID ha hecho que volvamos a repensar la forma de vacunación. Llegamos ahora a esta longevidad porque nos vacunaron cuando eran chicos, cuando recién nacido me pusieron la gotita. Todo esto hace que, pensando en el bienestar y en la salud de las personas, han trabajado toda la salud del mundo para esto. Claro, es así. Y va a haber otras pandemias. La epidemia peor que todavía no se trabaja es la soledad de los adultos mayores. Que eso ya hace más de 5 años que viene hablando de esta pandemia oculta que es la soledad y el abandono de los adultos mayores. Claro. No solamente hacerse los chequeos médicos, los análisis, ver cómo estamos de colesterol, sino también cómo estamos de la parte anímica, ¿no? Porque a veces eso nos olvidamos, los familiares nos olvidamos y el propio adulto mayor también, ¿no? Es como que lo deja ahí, bueno, sí, es que ya estoy grande. Y no, podemos seguir disfrutando, podemos seguir viviendo de manera jovial, si se quiere, alegre, con actitud, ¿no? Como a veces decimos, pero también es una cuestión de decir, bueno, yo estoy acá y, por supuesto, voy a seguir para adelante, Doc. Sí, el tema es entender que puedo hacer cosas. Claro. Aunque venga alguien y me dice, nada, te voy a dar, loco, no. Y es el maltrato, el primer maltrato es verbal. Ay, mamá, te vas a poner eso, vos ya estás grande. Claro. O papá, vos vas ahí a jugar al fútbol, ya, pero, ¿qué pasa? No. Y si quiere y no puede o no estoy seguro que pueda, lo acompaño, pero no le digo que no. Claro. Yo tengo que colaborar en eso. Si él se siente acompañado, después él va a ir solo, pero primero tengo que empujarlo un poco. Claro, acompañarlo y ayudarlo ahí. Acompañarlo, ayudarlo, que esté con sus amigos. Porque es cierto, muchas cosas suceden cuando uno cumple 70, 80 años. Primero los amigos se les van. Sí. Entonces empiezo a quedar en una soledad real. Mis hijos se van, se van a otros lados, mis nietos crecen, ya no son, ya no los tengo que cuidar. Y de golpe hay todo un movimiento social que conspira un poco entre este equilibrio mental. Entonces tengo que buscar otras opciones. Ay, ay. Fútbol de veteranos es una gran opción, todos se quejan, bueno, hasta se pelean, entran los mujeres y todo. Pero es una forma social de que alguien tenga que ser, se preparan. Ya dos días antes ya están buscándose, como sea, quién juega. ¿Vas a ir, no vas a ir? Eso hace a lo social. Sí, exactamente. Y después el tercer tiempo, que pueden quejarse o no, de muchas formas, pero ayuda a integrarse a las personas. Y también, ¿no? Para las mujeres también, tenés los grupos de baile, de gimnasia. Sí, claro. De fútbol. De fútbol, los que se juntan quizás a hacer alguna manualidad. Sí, a tejer, así, tal cual. Mucho baile. A jugar al buraco también, se junta mucho. Tantos hombres como mujeres a jugar al buraco realmente interesante. Es un tema muy interesante, doctor, como siempre. Sí. Un gusto hablar con usted. Y de concientización para todos. Eso, sí. Claro, este es el llamado a todos. Claro, tanto para la familia como también para los adultos mayores y el acompañamiento que tienen que tener. Y no pensar que es una enfermedad la vejez o que pasaste al pasivo, sino que seguís activo y que puedas hacer muchas cosas a pesar de la edad. Doctor, muchísimas gracias, como siempre. Lo esperamos dentro de 15 días o cuando usted quiera venir. Acá están las puertas abiertas de siesta. Sí, sí, sí. Espero que le haya interesado. El tema era muy interesante. Sí, tal vez hablemos ahora que viene un poco la diabetes este mes. Ajá. Buenísimo. También, para cuidarnos. Gracias, doctor.